Sí, concretamente, bueno, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, que tiene a cargo también la Dirección del Comercio e Industria. Obviamente, de público conocimiento, son en este caso las situaciones que provoca en diferentes ciudades y en diferentes lados de la provincia, lo que tiene que ver con las repercusiones del volcán, en lo que tiene que ver con la parte de abastecimiento en productos que nosotros creemos que son muy necesarios para la población en este momento, en lo que tiene que ver con agua, obviamente, natural mineral, en lo que tiene que ver con productos que son para la protección de las vías respiratorias, productos que son para la protección, en este caso, oculares, y también lo que son los alimentos de primera necesidad. Entonces, en este caso, la Dirección de Comercio e Industria ha adoptado una resolución para que justamente todos los proveedores, en este caso de la provincia, porque principalmente sabemos que en la zona andina, o en este caso, en la localidad de Bariloche, pero hemos adoptado que justamente las consecuencias y lo que tiene que ver con los vientos, puede afectar a todo el territorio provincial. Entonces, hemos adoptado que en todo el territorio provincial, los precios de estos productos justamente se retrotraigan a los precios del 21 de abril, esto es muy importante, y por el término de 40 días. Lo que van a estar, ya de alguna manera estamos notificando tanto las oficinas municipales de información al consumidor, justamente con las delegaciones de comercio e industria, para que estén notificando, tanto en supermercados y farmacias, y que conjuntamente, bueno, en este caso, también aplicamos desde la página web provincial, un formulario, en este caso, el acceso a un formulario de reclamos para los consumidores, sabemos que esto es muy importante, y que pueden hacer las denuncias en ese formulario correspondiente, que está en la página provincial, que es www.rionegro.gov.ar, en este caso, en donde ahí ya tienen un link directo para hacer, en este caso, el reclamo correspondiente, y sabemos que justamente la participación de los consumidores a nosotros es, de alguna manera, tiene una impronta y tiene una importancia que es justamente esencial. Así que, bueno, la verdad que notificando justamente a todas las oficinas municipales, en este caso también a las delegaciones, se van a estar notificando, y bueno, los proveedores, en este caso, tanto los mayoristas como los que venden a consumidor final, tienen que regir en este caso, tienen que cumplimentar esta normativa. Se habían detectado en los últimos días sobre precios de estos productos. Sí, concretamente, bueno, sabemos que ante estas situaciones pueden surgir esas distorsiones de precios, lo que queremos es evitarla, lo que queremos justamente es que los consumidores tengan posibilidades de reclamo y también el Estado, las herramientas correspondientes, porque al dictar esta resolución es muy importante también para que una oficina de información municipal ya pueda estar fiscalizando y detectando justamente estas distorsiones de precios. Así que nos parece muy importante que ya estemos, en este sentido, notificando justamente a los proveedores y 40 días corresponden a un tiempo prudente que obviamente puede llegar a ser prorrogable, si las características, la situación en este caso, que espero que no sea necesario, pero que en este caso podría ser prorrogable. ¿Habrá sanciones para los comercios que no adhieran a esta medida? Obviamente que esta resolución lo que hace es incorporar la normativa a lo que tiene que ver el régimen de la Ley de Defensa del Consumidor, donde las sanciones en este caso oscilan desde 100 pesos a 5 millones. Obviamente que tenemos la experiencia pasada de lo que ha sido el volcán y en función de, en este caso, de la gravedad del hecho, va a ser en este caso el régimen de sanción a aplicar.